Música Me deja la sensación de haber hecho una película con una gran libertad me deja la sensación de felicidad de saber que se puede hacer cine con menos dinero del que se hacía antes porque hay elementos más sencillos para hacer cine y también me devuelve un poco al territorio que yo más domino que es el que más placer me genera, que es el trabajo con los actores Música De hecho es una suerte haber tenido el trabajo de todos ellos Gustavo tiene un montón de experiencia y Gonzalo Torres, todos en verdad Música Había algunos requisitos físicos, ¿no? Porque como ves tú en el texto hay referencias a su cuerpo, a sus senos, a su forma de cuerpo, etc. Entonces había ciertos requisitos en ese sentido que pudiera tener un control de su cuerpo total para que por momentos pudiera parecer que está completamente inmóvil saber si efectivamente iba a poder estar durante las semanas que demoraba el rodaje probablemente muchas horas desnuda y muchas horas con gente que le iba a estar mirando, etc. ¿no? Todo eso influyó para elegirla ella Música Entonces se tuvo que crear todo, ¿no? Y no sabíamos en verdad cómo terminar la película Al final nos parecía que el hecho de mostrar esa integridad de los personajes al final funcionaba mejor, ¿no? Y daba como... no sé, como que cerraba muy bien la película, ¿no? Música Música